Quisiera comenzar con unas palabras de la cartilla de la Guardia Civil, cuyo 175 aniversario hoy conmemoramos. En ella, el duque de Amuada escribió lo siguiente, siempre fiel a su deber, sereno en el peligro y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, el Guardia Civil será más respetado que el que con amenazas sólo consigue malquitarse con todos. Un código deontológico que celebramos ahora por todo lo que ha significado en la historia de la Guardia Civil. Un texto en el que están presentes los valores esenciales de la Guardia Civil, el honor, el rigor, la cercanía y la defensa de los más vulnerables. Porque el trabajo que desempeñan los hombres y mujeres de la Guardia Civil impacta tanto en todas las esferas de nuestra vida cotidiana que resultaría impensable no contar con su veteranía y su saber en la construcción de la España que viene. La Guardia Civil ha sido, es y va a seguir siendo una pieza fundamental en la consolidación y la prosperidad de nuestra democracia, en su misión de proteger con imparcialidad el libre ejercicio de los derechos, de las libertades que están amparadas en nuestra Constitución y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como reza el artículo 104 de nuestra Carta Magna. La Benemérita cuenta con el apoyo inquebrantable del conjunto de la sociedad española y por supuesto de su gobierno, del gobierno de España. Concluyo este particular homenaje al 175 aniversario de la Cartilla, de la Guardia Civil, trasladando mis deseos, mis mejores deseos de que los mejores principios que allí están recogidos en esa Cartilla sigan inspirando al cuerpo durante muchos años más. Muchísimas gracias por su trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.